¡Buenos días, mis hermosos y mis galanes! ¡Ya amaneció! ¡Y hoy es martes de frutas y verduras! ¡Yeah! ¡Comenzamos la mañana! ¡Hola! ¡Muy buenos días! Bienvenidos al episodio número 49 de MJ por la mañana. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal? ¿Ya empezaron su semana bien a gusto? Ayer no les di video, tampoco el viernes, porque me andaba de vacaciones. Y decir que ando de vacaciones es de que me quedé en la casa porque estaba muy cansada. Pero bueno. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal va su semana? ¡Hoy es el Día Nacional de los Nachos! ¡Qué rico! Habrá que celebrarlo. Bueno, sin más ni más, es hora de... ¿Sabían ustedes que...? ¿Sabían ustedes que tus ojos generan una cucharadita de café de lágrimas cada hora? ¿Cómo ven? ¿Sabían? Bueno, pues espero que tengan un feliz y vencido día. Échenle muchísimas ganas. Sé que varios de ustedes están pasando por momentos algo duros. Así que, no se me desesperen, no se me desanimen. Échenle ganas. Esto también va a pasar. Y no es de que el tiempo los va a hacer olvidar. Es solo que el tiempo les va a ayudar a poder vivir con esto que tienen mejor cada día. De acuerdo. Así que, ¡con toda la actitud y todo el ánimo! ¡Nos vemos el día de mañana! ¡Los quiero!